En esta época del año, las carreteras de Tamaulipas y todo México registran un tráfico más intenso, aumentando el riesgo de accidentes. Miles de familias tamaulipecas y turistas recorren los más de 14.000 kilómetros de carreteras y caminos de la entidad para reunirse con sus familias o pasar días de descanso en nuestros destinos turísticos. El gobierno de Tamaulipas, a través de la Guardia Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional, vigila día y noche para prevenir situaciones que puedan desencadenar en accidentes. Para ello, identificaron los factores que contribuyen significativamente en el alza de incidentes viales. Manejar cansado o con sueño afecta la atención, la coordinación y el tiempo de reacción del conductor. No respetar los señalamientos aumenta el riesgo de accidentes y pone en peligro la seguridad de todos. Rebasar en línea continua aumenta la probabilidad de colisiones frontales. Conducir exceso de velocidad complica frenar y reaccionar a situaciones de emergencia. No cumplir con lo anterior puede hacerte acreedor a sanciones económicas que van desde las 80 hasta las 450 UMAS, lo que equivaldría a multas de 8.299 a 46.683 pesos mexicanos. También existen recomendaciones importantes para prevenir accidentes y asegurarnos de llegar a nuestro destino de manera segura. Revisar perfectamente el estado del vehículo antes de salir a carretera. Cargar con llanta de refacción y herramientas para reemplazarla. Al conducir, evitar acciones imprudentes. No consumir alcohol. Cerciorarse que los niños viajen en su silla en el asiento trasero. Y asegurarse que cada tripulante lleve correctamente colocado el cinturón de seguridad, el cual es determinante para salvar vidas. Recuerda que al manejar en carretera, la responsabilidad es compartida y al tomar precauciones, proteges tu vida y la de los demás. Ayúdanos a construir un mundo más seguro para todos y que quienes viajan por Tamaulipas tengan un feliz regreso a casa. Gobierno de Tamaulipas.